hola qué tal buenas noches hoy haremos el unboxing del nuevo disco de Thalía titulado Latina es un disco que ya he escuchado en internet y me gusta me gustó es muy bueno sí con ritmos muy latinos yo creo que por algo escogieron ese ese título me gusta me gusta la portada es muy bonita me encanta la portada sí es muy creo que es muy llamativa y es ella sale muy guapa y está muy bien hecha la portada y las canciones sí están buenas está padre no lo voy a negar no voy a negar que me gustó es muy movidón muy bailable muy bailable y aquí me recuerda mucho a love la te egipcia y bueno aquí hay tela en love la roja y aquí negra bueno vamos a hacer el unboxing yo no soy fan totalmente de Thalía sin embargo me lo último que ha sacado me ha gustado ya sé que muchos me van a odiar en este momento pero pero a mí me gusta más la música en cuanto a música paulina también me choca esta rivalidad que que la gente se se apasiona y que yo creo que hay gustos para todos a mí en particular me gustan las dos y ya se acabó prácticamente lo que quiero decir me gusta un poco de trabajo pero bueno no he conseguido un tripié veamos veamos aquí están los agradecimientos y el disco que es igual como la tela negra y Thalía está bonito veamos el booklet muy guapa muy guapa muy guapa y a pesar de que han pasado los años creo que le han sentado muy bien y bueno aquí vemos las canciones que son solo los créditos no vienen las letras solo son los créditos y bueno solo dos fotos de Thalía y ya está sencillo no hay muchas fotos pero bueno creo que las que están son muy buenas se ve muy guapa y bueno y el disco sí es muy bailable esta está lindo y bueno la canción esta romántica que sacó no me acuerdo cómo se llama pero también me gusta he sido últimamente fan de fan de ella no me encanta del todo del todísimo pero pero sí algo tiene algo tiene que que me llama vuélveme a creer es la canción está bonita y bueno esto es Thalía Latina saludos a la banda